Dígame ahora qué carambas hacía este tipo de sustancia tóxica prohibida al alcance de una recién nacida. ¿Por qué la tenía la madrina? ¿La consume? ¿La comercializa? Vea usted la historia completa. Una bebé de tan solo ocho meses de edad ingresó de forma urgente a un hospital en Aguascalientes al encontrarse intoxicada por la droga conocida como cristal cuando estaba bajo el cuidado de su madrina. De acuerdo a la versión de los policías estatales, la madre de nombre Jessica Alejandra les pidió ayuda para llevar a la bebé al hospital ya que al dejarla con su madrina para irse a trabajar se había encontrado en una mesa un envoltorio con cristal y pensando que era un dulce lo había ingerido por lo que en ese momento la bebé se encontraba inconsciente. Los oficiales la llevaron al área de urgencias de la clínica 10 del IMSS donde se negaron a atenderla porque no contaba con médicos pediatras en ese momento por lo que la trasladaron a las instalaciones del hospital Tercer Milenio donde pudieron atenderla y estabilizarla. Informo para Enlace Noticias, Elizabeth Soriano.